Colombia es un país reconocido por la variedad de elementos representativos que lo caracterizan y además de ello por la cantidad de mercados que se pueden encontrar uno de ellos es el mercado de las pulgas que se lleva a cabo cada domingo y festivo en la capital y aunque no hay solo uno, el que se encuentra en la localidad de Usaquén entre las calles 119 y 120 con carrera sexta es muy conocido y famoso por el tipo de elementos que se pueden encontrar allí este mercado se denomina patrimonio cultural no solamente por el tiempo de existencia sino además por la importancia que se le da pues desde sus inicios su objetivo ha sido representar al país por medio de los elementos que se ponen a la venta como por ejemplo los productos artesanales, comidas típicas de Bogotá, entre otros y además el reconocimiento de aptitudes artísticas que demás personas pueden tener al pasar el tiempo sus miembros empezaron a proponerle y demostrarle a los visitantes nuevas cosas innovadoras y un poco más actualizadas esto hizo que el mercado de las pulgas se convirtiera en un tipo de organización sin ánimo de lucro con mayor éxito cada día, con más integrantes también incentivando e inculcando la visión de este gran equipo la cual es buscar el reconocimiento como organización gremial y como emblema artesanal y cultural del país y que así esta labor en el año 2020 pueda ser reconocida por la sociedad como el evento más importante a nivel nacional además de esto cada integrante de este mercado tiene una historia distinta pero todos comparten el mismo objetivo que es poder continuar con la tradición y además poder emplearse con el fin de poder mantener a sus familias y mantenerse ellos mismos esto es lo que nos contó Gabriel un comerciante que lleva más de 20 años relacionado con este mercado yo dependo, hace más de 20 años estoy aquí mucho en el comercio de libros y antigüedades y aquí es que he defendido aquella mi familia y he vivido el mercado es periódico, domingos y lunes festivos normalmente los mercados de pulga alrededor del mundo son así periódicos y surgen como un espacio de pronto para rotar ciertas mercancías que no están en el mercado comercial y de vanguardia entonces aquí encuentras desde repuestos, desde artículos viejos que de pronto tengas en tu casa y no quieres botarlos porque fue de mi abuelo y representaba verlo, yo que sé, en las tardes en la máquina de escribir entonces eso es lo que genera patrimonio esa es la memoria, ese es el tejido social que un espacio como este no deja perder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!